Escucha por favor, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, concentran el 50% de los homicidios aquí en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer el informe 5013 homicidios en la Ciudad de México, 5013 homicidios en CDMX. Tú nos tienes más detalles, Abraham Nava, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Efectivamente, este estudio que es presentado por México Evalúa tuvo una base de datos de 5013 homicidios en la Ciudad de México del periodo de 2009 a 2016. En este mapa, Yuri, que presentan, se detectan los puntos de mayor incidencia de homicidios en la Ciudad de México. Nos encontramos en este momento en la colonia Morelos, del lado de la delegación Cuauhtémoc. Uno de los puntos que se repitió durante los ocho años de este estudio con el mayor número de incidencia de homicidios. Y pues como hemos visto este año, Yuri, con todas las noticias que se han estado reportando sobre los diferentes enfrentamientos, se mantiene como un punto donde muchas personas mueren. Esto es parte de lo que se presentó el día de hoy con este estudio. Vamos a ver la pieza, Yuri. Anoche, un hombre fue asesinado afuera de una vecindad del barrio Bravo de Tepitos. Un joven murió dentro de su automóvil tras recibir varios impactos de arma de fuego. La violencia no para en el barrio de Tepitos. Onde murieron tres personas. Dos hombres fueron asesinados. En calles del barrio Bravo de Tepitos. Tepito, zona de homicidios. Para la policía todo es crimen organizado, todo es pelea entre bandas y crimen organizado entre paréntesis, porque aquí sí hay crimen organizado. Y por ejemplo, en el caso de mi hijo, no lo aceptaron hasta cuándo aceptaron que había crimen organizado. 89 reportes de homicidios, 101 víctimas del 2009 al 2016 en la colonia Morelos, en los límites de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. El punto, con más muertes entre 2009 y 2016, según el estudio 5.013 muertes en la Ciudad de México, presentado hoy por México Evalúa. Porque nos ayuda a ver cuáles son las características, en este caso las características geográficas o las características que se ocupa en el espacio urbano de un crimen que a todos nos preocupa, como es el homicidio. A través de una base de datos proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, identificaron los puntos en una ciudad donde se cometieron más homicidios. Zonas definidas como área geostadística básica, o AGEB. Determinaron también a ZAHEB qué más se repitieron a lo largo del periodo y cuáles solo repuntaron algunos años. Te das cuenta que no solamente está concentrado, sino se repite este patrón con el tiempo. Es decir, no podemos decir que sea algo nuevo cuando tenemos dos AGEBs con estas características durante ocho años. Entonces, se podría, o al menos se tendría que tener ya bien detectado el problema y, por lo tanto, pensar en formas para resolver el problema. Esperan que los resultados obtenidos en el estudio deriven en políticas públicas que disminuyan la tasa de homicidios. ¿De qué sirve que tengan puntos y que tengan todo si no van a la raíz del problema? Entonces, no tiene caso. Digo, tú sabes que atrás de secuestros y todo, muchas veces está la policía misma, ¿no? Entonces, ¿a quién te confías? A nadie, ¿no? Los puntos críticos crecieron 26%. Las demarcaciones Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan se sumaron a la lista. La mayoría de muertos, hombres. La edad promedio, 34.5 años. El arma de fuego, la más utilizada. La radiografía calle por calle y colonia por colonia de los homicidios en la Ciudad de México. Con este mapa, Yuri, se pretende que se generen políticas públicas específicas porque se detectó que son puntos que se mantienen por diversos años con este alto índice delictivo. Estuvo presente una representante del gobierno de Claudia Sheinbaum que dijo que será tomado este estudio en cuenta para la próxima administración, Yuri. Pues qué bueno, porque en efecto es cuando los expertos, como en este caso México evalúa, hacen mucha falta porque hacen una chamba impresionante y ojalá tanto el gobierno capitalino, en este caso, que ya nos dices, ahí hubo un representante del próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, pero también en el federal, ojalá tomen en cuenta todos los estudios que hacen los think tanks o tanques pensantes que hay en nuestro país. Muchas gracias, Abraham. Seguimos pendientes, Yuri. Imagen Noticias con Yuri Díaz Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.